en casa. Muchísimas gracias por continuar en tu morning show favorito como en casa que te entretiene, te divierte y te informa y justamente eso es lo que vamos a hacer en este momento, informarte de todo lo que acontece en nuestro país y en todas partes del mundo. Para eso nos acompaña nuestra querida Maylene Colombié para darnos las buenas nuevas. Buenos días, Maylene, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carmen? Yo estoy bien, estoy súper feliz. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los amigos televidentes? Yo espero que bien en esta mañana de martes donde el refrón dice ni te casas ni te embarque, pero embarcate, cásate, vive, sé feliz, ama. Y sobre todo, entérate de todo lo que está ocurriendo en República Dominicana y en el mundo a través de Teleuniverso. Y hoy martes, como siempre, tenemos que empezar con la semanal con la prensa. El presidente de la República, Luis Abinader, se reunió ayer como siempre y lo más importante es que consideró que el polémico proyecto de ley del nuevo Código Penal con más de 20 años estancado en el Congreso Nacional tiene debilidades en muchos de sus artículos que podrían afectar la lucha contra la delincuencia y la seguridad ciudadana y por esta razón no ve prudente el presidente de la República que la pieza se apruebe ahora y además respaldó la unificación y reducción de varios ministerios durante su mandato. También el jefe de Estado aseguró que el gobierno está monitoreando el posible brote en Haití de Antrax, informó que se toman medidas y que sobre todo está en frecuente comunicación con los organismos internacionales de salud con sede en Haití, donde no se ha confirmado todavía la existencia del primer caso de esa enfermedad, pero sí hay sospechas de que hay Antrax en Haití. También habló sobre Inavie y sobre algunos planes que tienen para el próximo año escolar de entregar 1.8 millones de kits escolares para igual números de estudiantes y cómo va a beneficiar esto a las familias. También habló con respecto a la campaña electoral en Estados Unidos donde dijo que ni demócrata ni republicano, que lo que sí quieren es que salga quien salga, sea pacífico y sea beneficioso como siempre en las relaciones internacionales con la República Dominicana. Cambiamos entonces ahora de tema y vamos a hablar sobre un asunto que ha estado preocupando no sólo a la prensa, sino también a Proconsumidor y está relacionado estrechamente con el agua que consumimos los dominicanos y los envases de plástico donde se coloca esta agua que todos tomamos si están expuestas al sol y sobre todo sobre el reciclaje de estas botellas. Y tengo que decirles solamente, vamos a hacer un programa mucho más amplio entre el universo al día, pero les voy a decir que las botellas de plástico donde está almacenada el agua que todos tomamos tiene debajo un triángulo con el número 1 que indica que este tipo de plástico se emplea en la fabricación de botellas de agua, sodas, humos, bebidas deportivas, enjuagues, bucales, botellas de aceite de cocina, gomas de almohadas y cojines. Es un plástico altamente transparente, admite colorantes, se permite su contacto con alimentos, pero no se debe exponer al calor y sólo es seguro para usarlo una sola vez. Una sola vez. Una sola vez. Usted revise la botella de plástico, disculpa Carmen, mire abajo en el triángulo tiene el número 1, así que tendríamos que ver, pero consumidor, ahora mismo emitió una palabra. Habló, sí, sobre eso, específicamente sobre los plásticos cuando son sometidos a la luz solar, al impacto que puede tener también en nosotros al momento de consumirlo. Que este tipo de plástico, el plástico del que están construidas las botellas donde se almacena el agua, pues son propicias para que se generen bacterias que pueden causar las edas, las enfermedades de arreicas agudas y sobre todo que cuando se exponen al calor, pues este tipo de plástico comienza a soltar el bifenol que llega al agua, llega a la sangre y causa daños renales y de todo tipo. Así que nosotros vamos a estar haciendo un informe mucho más amplio. Tenemos que seguir generando cultura y conciencia en la República Dominicana, no solo en la población, sino también en las instituciones y cuánto tienen de responsabilidad las embotelladoras de agua de reciclar en el tiempo, que realmente lo indica la Organización Mundial para la Salud, estas botellas donde se pone el agua para que luego nosotros la consumamos. Y también ProConsumidor va a ser bastante estricto con los colmados y las empresas que tengan el agua expuestas al sol. Así mismo es, Maylene, quería destacar también que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar lo que consumimos. Muchas personas dejan las botellas de agua en el vehículo. Señores, en pleno verano eso no se puede porque desprende una sustancia que afecta al plástico y lo que tiene dentro del plástico. Así que cuidadito con eso. Muchísimas gracias, Maylene, por acompañarnos en las informaciones. Yo les invito a que estén con nosotros al mediodía porque vamos a ampliar esta y otras informaciones entre el universo al día, a la una de la tarde, como siempre.